el fin de semana pasado fue acción de gracias el jueves pasado para ser más específicos y pasó algo en eeuu que a mí me llamó mucho la atención una organización sin fines de lucro que se llama la american automóvil association la triple a que son las que gerencian o las que se encargan de gerenciar las grúas verdad en los eeuu oigan lo que hicieron lanzaron una campaña que se llama toe to go grúas para llevar y de qué se trata bueno ellos plantearon que iban a recoger gratis durante el fin de semana de acción de gracias que es la festividad más grande de los eeuu donde más gente se traslada tanto por vehículo de motor como por avión iban a recoger gratis a los conductores que estuvieran pasados de tragos que estuvieran medio borrachos y lo iban a recoger gratis para que no manejen pero porque porque durante este fin de semana festivo históricamente en base a estimaciones se estimaba que iban a darse más de 360 mil accidentes automovilísticos según estadísticas de la administración nacional de seguridad de tráfico en las carreteras norteamericanas entre 2006 y 2020 más de 800 personas murieron en accidentes que involucraban a conductores borrachos solamente durante el fin de semana de acción de gracias eso se llama una ong tomar una iniciativa bastante interesante cuando comparamos con lo que pasa en república dominicana por ahí se acercan ya las festividades bueno ya diciembre está a la puerta de la esquina ya este viernes es primero de diciembre y todos sabemos que que en diciembre como que se liberan los demonios lamentablemente en nuestro país el que no bebe bebe que no baila baila más que cualquiera y que bueno porque también uno tiene que celebrar la vida y darle gracias a dios por estar aquí por permitirnos compartir en familia pero todo debe hacerse con edición todo debe hacerse con control ese desbordamiento como que el mundo verdaderamente se va a acabar el mundo es el año que acaba no el mundo al otro día dios mediante seguimos vivos por eso tenemos que controlarnos señores y cuando analizamos las estadísticas en república dominicana lo que dan es grima en el país ocurren 65 muertes por cada 100 mil habitantes 14 muertes más que en el país que sigue en ese ranking me escucharon bien según las estadísticas de la one en el 2021 señores en el país murieron cuatro mil trescientos noventa y un personas involucradas en muertes por accidentes de tránsito cuando uno analiza estos datos son bastante preocupantes yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que tomar cartas en este asunto olvídense de de las autoridades es nosotros como individuos se acabó ese relajo yo no conozco un amigo que haya nunca cedido la llave porque esté pasado de trago de verdad que no lo conozco aquí el dominicano tiene la mala maña de entender que maneja mejor borracho y si usted me está escuchando no lo admita si no quiere pero para su para su interior reconozca las veces que lo ha hecho las veces que le ha fallado a su familia que se ha fallado usted mismo que le ha fallado a su sociedad poniendo en peligro a todo el que lo rodea porque un vehículo es un arma cuando está manejado bajo los efectos del alcohol cuando está manejado bajo el desapego y la indolencia y sin la falsa y la correcta conciencia señores nosotros con miras a ir construyendo esta vocación de seguridad vial por eso estamos promoviendo el proyecto de ley edu vial que viene establecer por ley de manera obligatoria la educación vial en las escuelas en el nivel medio básico de la república dominicana porque definitivamente es algo inaudito que en este país parece que la ley establece que usted tiene que tener una mano en el guía y la otra en el celular parece que cuando nos montamos en un vehículo se nos olvidan todos los valores se nos olvida todo lo que nos hace seres humanos de bien y nos transformamos en animales violentos dispuestos a reaccionar dispuestos a pelear a discutir con el primero que se nos ponga de frente aquí nosotros necesitamos educación vial para mejorar el ecosistema vial de la república dominicana nosotros mismos tenemos que poner un paso enfrente tenemos que poner nuestro granito de arena porque al ritmo que vamos transitar en las calles de república dominicana será imposible todo dominicano tiene derecho a salir de su casa sabiendo que va a volver sano y salvo aquí conducir se ha convertido en un deporte extremo y es en gran medida por la falta de conciencia por la falta de educación por eso este proyecto de ley que no es una solución a corto plazo pero si entendemos que puede ser una solución a mediano largo plazo de ir fomentando en las generaciones que vienen una conciencia plena de lo que significa manejar un vehículo y de la responsabilidad que debemos tener no solamente para con nosotros sino para también todo nuestro entorno definitivamente hago hincapié en este tema también las autoridades tienen que imponer sanciones con mucho más vehemencia porque la falta de consecuencias tanto para aquellos que violan la ley en plenitud de facultades o entiende uno que en plenitud de facultades porque verdad nadie sabe pero la falta de consecuencias para motoristas para borrachos manejando es lo que hace que este comportamiento se siga replicando entonces tenemos que tener conversaciones serias sobre las sanciones que se establecen por ley porque a veces como sociedad nos enfocamos en los peligros percibidos es decir esas situaciones aterradoras hemos visto como el país se ha volcado ante un eventual terremoto por el la simple aparición de un pez en nuestras costas todo el mundo está hablando de que va a temblar de que va a temblar y nadie está tomando ninguna medida pero todos entendemos que puede ser que vaya a temblar al pescado ya se lo comieron y nadie dice que viene que viene un sismo entonces uno se asusta pero a veces nos descuidamos y dejamos de hacerle caso a esos peligros que parecen cotidianos que no nos asustan pero que son los que verdaderamente ponen nuestra vida en peligro como son los accidentes de tránsito cada vez que usted sale a la calle tiene una altísima posibilidad de tener un accidente lamentablemente ya sea por motus propios por causa de alguna indiscreción por causa por causa de alguna distracción de su parte o ya sea porque se ve involucrado con con otro actor del ecosistema vial en nuestro país todos sabemos cómo se maneja aquí y eso no puede seguir siendo nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en los peligros reales en los peligros que nos acechan y empezar a crear las políticas públicas necesarias para que cada vez esos peligros se vean mitigados esa es una responsabilidad que tenemos como sociedad y tenemos que hacerla en todos los aspectos no solamente quedarnos en lo estético no solamente quedarnos en lo que genera likes no solamente hablar de lo bonito sino atacar los problemas fundamentales que tenemos como sociedad los problemas que de verdad le están costando vidas que de verdad le están costando felicidad que le están costando el desarrollo saludable a las familias dominicanas porque si no cuál es la esperanza mi gente llegamos al fin con esta reflexión con esta invitación a usted que me escucha desde su vehículo a ser más conscientes a estar más presentes a disfrutar del aquí y de la hora a respetar la vida para vivirla charly mario de júnior con todos ustedes gracias por habernos acompañado hasta el próximo lunes un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.